Estaban estudiando también contenido de estudios sociales, porque era biosframaria y áreas protegidas. Y también conociendo una herramienta nueva. Solo para... Y con APSE quedó con un buen número de pósters digitales de los niños. Ellos fascinados que nuestros alumnos hayan podido aportar un poquito y que conocieran esa información. Entonces, darles esa motivación al niño, tal vez no va a ser con A, pero tal vez en la Municipalidad de Batsum lo van a publicar. O si lo vamos a pasar en el canal de YouTube, o lo vamos a usar para hacer una manta vinílica. Yo les aseguro que con eso ustedes enganchan al niño. Porque a ellos les gusta, como ya les dije al principio. Ellos ya vienen con la tecnología. Es uno el que tiene que ir a la par de ellos. Este es algo que yo creo que es de mis mejores proyectos que trabajan en este simple escuela. Hicimos un noticiero en la clase de estudios sociales. Pues la herramienta fue Movie Maker, que es una edición de video que ya traen las computadoras en Windows. ¿Con qué la tendríamos? Con la clase de estudios sociales. Y los niños realizaron un noticiero sobre la biosfera maya. Mismo proyecto con diferente clase. La maestra me dijo, y me dice, yo tengo la idea de que los niños sean reporteros. ¿Tú crees que se puede hacer? Bueno, vemos, probemos. Entonces, les dijimos a los niños, les dimos las bases. Bueno, ¿qué información de la biosfera maya le van a incluir? ¿Qué información de las áreas protegidas deben de incluir? Va a haber un presentador del noticiero. Va a haber dos reporteros. Un camarógrafo. Eran grupos de cuatro. No, lo decía. No.